El día de ayer se comenzó a afectar el servicio a las 8 y 34, dijimos que a partir de las 8 se pudo dar servicio 34 minutos posterior a lo que habíamos pronosticado, a las 8 y 34 se comenzó a afectar el servicio. La máxima afectación fue 609 MW en el horario pico, que fue a las 19 y 10 horas, o sea, a las 7 y 10 de la noche fue el horario máxima de demanda. Pero ahí realmente nosotros habíamos pronosticado menos, o sea, incluso un nivel pequeño de reservas, pero el tema del incendio de Efecto, o sea, hubo necesidad de sacar de servicio la unidad 1 de Efecto, son 250 MW. Adicionalmente, la unidad 5 de 10 de octubre entró en servicio a las 7 y 29, es decir, un poco después del pico, y la unidad 4 de esta propia central entró a las 11 y 35. Quiere decir que al final se nos incorporaron las dos unidades de altura que teníamos previsto que se incorporaran, realmente fue después del horario pico, y por eso fue que en el horario pico teníamos 609 MW afectados. Pero que con la entrada ya de las dos unidades de Nuevitas y posteriormente la entrada nuevamente de la unidad 1 de Efecto, que no sufrió ningún daño por el incendio, fue posible ir cerrando la carga. Ya a las 12 y 27 minutos de esta madrugada ya teníamos todo el sistema con servicio y se mantuvo así durante toda la madrugada, porque incluso a las 2 y 47 ya se incorporó Efecto y por supuesto tuvimos más niveles de reserva para poder cubrir la demanda. Y en toda la madrugada no hubo afectaciones al servicio y en estos momentos todo el sistema está con servicio eléctrico por déficit de capacidad de generación, que sí que tenemos capacidad de generación para cubrir la demanda. Esta condición debe mantenerse durante todo el día, o sea que no estamos previendo que haya afectaciones al servicio durante la mañana y la tarde. Y para la hora de la máxima demanda, para horario pico, tenemos estimado una disponibilidad de 2.770 MW y una demanda de 2.650 MW. Quiere decir que estamos estimando una reserva de 120 MW para el horario pico de este sábado. Quiere decir que de mantenerse las condiciones que tenemos en el sistema en estos momentos, no debe haber afectaciones al servicio eléctrico en todo el día y la noche de hoy, por supuesto a la madrugada del domingo, de mantenerse las condiciones que tenemos en estos momentos.